pues continuamos continuamos aquí en san jose aquí está la hermanita como se llama hermana maría está echando unas gorditas aquí sabrosas ricas este es de la cosecha de aquí de la tierra de nuestra madre tierra bueno pues aquí estamos seguimos seguimos disfrutando de este domingo y cuando el maíz apenas va quedando con los sazones y aquí lo guardo dentro en trojas de aluminio y para todo el año si ya pues llega la temporada de la otra cosa y la economía aquí hermana de que es que no hay actividad económica en qué se basa de que se mantienen aquí mismo sí y a veces que cuando te salen un trabajito para el que tiene por decir así que no les da tiempo terminar luego su trabajo de chaponar y todas contratan tratan a otras sí pero no como éste como éste la rapata queda la leña y aquí también así es porque cuando tienen chance de hacer un horno hacen carbón pero pues también ya la ahorita la leña a veces hay temporada de incendios por acá si estamos en esta temporada de incendio si por el intenso calor verdad hay que cuidar aquí no hay que romper vidrios porque se provocan el efecto de lupa y se incendian bueno esto es san jose hay casas de adobe ahí está bueno es de adobe pero tienen sus calles bueno pues nos vemos nos despedimos nos pedimos cuídense mucho feliz domingo para todos feliz domingo hermano adiós adiós nos vemos bye-bye